Un peligroso delincuente anda suelto por las calles de nuestra ciudad. Se trata de Víctor Linares Jordán, de 23 años, conocido en las páginas policiales como Negro Arete, quien fugó del penal El Milagro, aprovechando la poca vigilancia por parte de los agentes de la policía y del INPE. Según informó el director de dicho establecimiento penitenciario, Amador Alfaro, ayudado por sus compañeros de celda, Víctor Linares trepó al torreón de vigilancia número 9 y se descolgó por una pared de aproximadamente 5 metros de altura para después perderse por unos basurales. El conocido como Negro Arete, integrante de la banda Los Malditos del Triunfo, estaba con sentencia por el delito de homicidio calificado en agravio de Elmer Antonio Carrasco Suárez, alias Borrego, a quien acribilló en el interior de un restaurante situado frente a la comisaría de El Milagro en febrero de 2012. A propósito de este hecho y sobre la seguridad en los penales, el ministro del Interior, Daniel Urrestri, deslindó responsabilidades, mientras que el jefe de la policía, General César Gentile, guardó silencio. La policía viene realizando operativos para ubicar al osado fugitivo, quien una vez más ha puesto en evidencia la endeble seguridad del penal.